Seguimos aquí con ocho minutos ya de las veinte horas diez grados de temperatura. Bueno, y si tenemos que hablar de la política, de las noticias del día, qué mejor que el señor locutor me lo puede presentar. Mundo Norte. Las entrevistas y el análisis político son su patrimonio. Con ustedes, Román Reynoso. Bueno, seguimos aquí en Mundo Norte Radio por AM Líder 1540. Segundo bloque del programa y me dicen que ya tenemos establecida una comunicación con Silvia Flores, representante de la cooperativa La Juanita, que ha sido elegida por la Embajada de Estados Unidos para representar a la Argentina y más detalles se los vamos a preguntar a ella. Silvia, gracias por estar del otro lado en este contacto con Mundo Norte Radio. ¿Qué tal? Un placer. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. No, al contrario, es un placer para nosotros. Justo el programa pasado habíamos estado hablando con un representante de José C. Paz que había estado en una reunión con Toti Flores, integrando la mesa para llevar las experiencias que tienen ustedes ahí en la Ferrer. También a José C. Paz con Tony Ontiveros, que es concejal. Y estábamos hablando de los famosos pan dulces que hace La Juanita para fin de año. Acá mis compañeros de mesa se reían un poco. Claro. Bueno, sí, pero ¿a qué les parece? ¿Puedo interrumpir la nota un segundito? Porque yo quiero probar esas delicias de los pan dulces. Bueno, cómo no. Muy pronto empezamos a producir el pan dulce de invierno y nos comprometemos a que vamos a acercarle a alguno. Muy bien. Muchas gracias, Silvia. Y contanos un poco, porque esto la verdad es una novedad, es un aliciente, y la verdad es un empujón, digamos, los pone allá arriba como los número uno en cooperativas por el trabajo realmente serio que están desarrollando, de que los invite la Embajada de Estados Unidos a representar a la Argentina, en este caso, digamos, a La Juanita y a todos los que trabajan allí. ¿Vos vas a ser una de las que vas a viajar? Sí, así es. En realidad es un programa de liderazgo para visitantes de intercambio. que eligen uno de cada país de Latinoamérica, y bueno, de Argentina quedamos nosotros, así que estamos, la verdad es un grandísimo reconocimiento, un gran orgullo, venir de un movimiento desocupado, hacer todo lo que hicimos, generar este tipo de articulaciones, y que la Embajada de Estados Unidos nos elija como representantes de nuestro país que puedan ir a conocer experiencias en distintas ciudades de Estados Unidos, conociendo experiencias de chicos en situación de riesgo, y cómo juntos ir buscando las soluciones que permitan vivir todos los días, cada día, en un mundo mejor, ¿no? Así que es un gran orgullo, nos vamos tres semanas, en realidad voy sola, pero por supuesto en representación de la cooperativa La Juanita, y estaré en ciudades como Washington D.C., Filadelfia, Pensilvania, Ohio, Nueva Orleans, Nueva México, Los Ángeles, California, así que estoy, de verdad, muy, muy entusiasmada, es la primera vez que viajo tan lejos, así que estoy muy entusiasmada con la idea, pero también con enormes desafíos y con muchísimas ganas de traer experiencias que nos sirvan para replicar acá, pero también poder contar la experiencia de La Juanita allí en Estados Unidos, y que algo de nuestra experiencia pueda servir. Así que un poco el programa es maravilloso, vamos a estar trabajando con chicos que han salido de problemas de adicciones, también chicos que están actualmente insertos en distintas pandillas, así que el programa realmente es increíble, esperemos sea de enorme aprendizaje, que bueno, podamos venir con más herramientas para seguir laburando el día a día acá en el barrio La Juanita. Por supuesto, esto va a ser, viajas el 3 de junio hasta el 23, y... Sí, se extendió un poquito, hasta el 26 de junio vamos a estar, bueno, agregaron una ciudad más, por suerte, ¿no? Y cuántas ciudades, ¿no? Cuánto recorrido, y qué linda, como decís vos, esa experiencia que podés llevar también a otro lugar, y que también le sirva a ustedes, ¿no? Porque es un ir y venir, todo lo que uno da también vuelve. Absolutamente. Y sobre todo lo que implica, imagínese, yo nací, me crié en La Matanza, nací particularmente en Isidro Casanova, que es una localidad vecina de Gregorio de la Ferrer. Sí, sí. Imagínese lo que implica para una persona como yo, que bueno, tengo 35 años, pasé toda mi vida viviendo en el barrio, y bueno, con muchas expectativas de luchar y poder salir adelante, y de repente este reconocimiento, de verdad, que motiva muchísimos otros pibes y personas que hoy trabajan en la cooperativa a seguir formándose y queriendo salir adelante, y estos reconocimientos motivan muchísimo. Así que, de verdad, es un gran orgullo, y bueno, con muchas expectativas de lo que nos podamos traer y de lo que podamos llevar a esta impresionante experiencia. Yo recibí una carta del embajador de Estados Unidos, y de verdad son cosas que no se pueden explicar con palabras, es una emoción tan grande que nos tengan en cuenta para experiencias de estas características que de verdad decimos, te cambian la vida más allá de los resultados, ¿no? Por supuesto. Silvia, contale un poco a los oyentes cómo surge La Juanita, porque esto también surgió de una crisis muy profunda. Así es. Bueno, nosotros nacemos del movimiento de trabajadores desocupados, se mete de la matanza, allá por la década del 90, en el año 95, a partir de la gran crisis de desocupación, esta organización se empezó a gestar con el objetivo de visibilizar el gran problema de muchísima gente en todo el país desocupada, y mientras los medios de comunicación decían que no había desocupación, que no trabajaba el que no quería, que estábamos en el primer mundo, que el dólar estaba uno a uno. Así que bueno, un poco el objetivo de esta organización era visibilizar que había miles de personas en todo el país quedándose por fuera del mercado laboral, y se empiezan a gestar los famosos movimientos de trabajadores desocupados, que luego se llamaron Movimiento Piquetere, que bueno, tuvieron distintos nombres. En el caso nuestro, en el año 97, la respuesta del gobierno fue implementar los famosos planes trabajar, que en nuestro caso decidimos rechazar por considerar que no era por lo que estábamos luchando, y decidimos tomar esta decisión de constituir nuestra propia cooperativa, que era una cooperativa basada en muchísimos sueños, imagínense, desocupados, sin apoyo del Estado, sin saber cómo llevar adelante emprendimientos productivos. Claro, una empresa era. Así es, y bueno, pensamos en la cooperativa, constituimos esta cooperativa que se llama Barrio La Juanita, que tiene dos objetivos básicos y dos pilares fundamentales, que son la educación y el trabajo. Decíamos, ya sabíamos que por parte del Estado no iban a venir las soluciones, así que decidimos no quedarnos sentados a esperar, sino salir a buscar esas soluciones, así que en el 2001 decidimos constituir esta cooperativa y empezar a luchar por cumplir grandísimos sueños. Nuestro estatuto hablaba de un proyecto educativo de primerísima calidad en este barrio marginal donde vivimos, que es el barrio La Juanita, que no tiene asfaltos, no tiene cloacas, pero tiene un montón de gente que está peleando y que quiere salir adelante. Y pensamos en emprendimientos productivos que puedan sostener económicamente este sueño del proyecto educativo, que nunca iba a ser autosustentable porque la gente no iba a poder pagar una cuota, ¿no? Así que así casi, sin saber muy bien cómo se hacía, empezamos con una panadería que es famosa porque empezó con un norma de barro, con palos de amasar que eran palos de escoba cortados, que no sabíamos mucho ni de producción ni de administración ni de gestión. Siempre contamos, somos expertos en fundirla porque la hemos fundido como 20 veces. Y una panadería que encontró la salida a partir de la articulación con otros sectores de la sociedad, nos juntamos con Maru Botana y hablaban ustedes antes de nuestro pan dulce, reconocido pan dulce, que bueno, este año se cumplen 10 años de aquella primera campaña. Así que es un proyecto de articulación que demuestra que es posible que si uno se atreva a transitar los prejuicios, si uno se dispone a recorrer este camino, es un camino de ida. No hay vuelta atrás. Cuando vos te diste cuenta los cambios que puede generar a partir de transitar los prejuicios, ya después no tenés excusas. Y bueno, este año se cumplen 10 años de la primera articulación con Maru y estamos muy, muy orgullosos porque a partir de la venta de este pan dulce, que además le agregamos un packaging con diseños exclusivos. Ah, mirá, qué lindo. Y que después te lo vendemos a empresas que no se van a fundir por comprarlo. Obviamente. Aparte tuvieron mucha solidaridad de empresas muy grandes, de comunicadores sociales que lo van difundiendo. Y ahora te pregunto, Silvia, vos que de la nada eran desocupados, no tenían nada, no tenían ni siquiera una expectativa de alguna ayuda gubernamental y la poca que les ofrecieron la rechazaron porque la consideraban indigna. Ustedes hicieron de esto una empresa exitosa, le dieron trabajo a la gente, le dieron dignidad, le dieron un sueño. ¿Cómo ves a los políticos que desde hace tanto tiempo están manejando la matanza, que ahora no la quieren dividir, que siempre miran para otro lado a la hora de recibir plata del Tesoro Nacional, pero las obras no llegan a la gente? El barrio sigue estando, como hace 10, 15 o 20 años atrás, igual. Ustedes, ¿cómo le explican eso a la gente que los vio progresar a ustedes y el resto quedó igual? Mirá, lamentablemente se naturaliza de una manera tan impresionante. Parece normal que, por ejemplo, nuestro sector productivo está en una calle que es de tierra y cuando vas a gestionar la posibilidad de tener el asfalto, te dicen que te lo van a repavimentar. Y vos decís, ¿cómo repavimentar? Acá no hay nada. No, pero ya está hecho. O, por ejemplo, naturalizar que la publicidad electoral de esta última campaña decía que el 95% de la matanza tenía agua potable. Nosotros acabamos de presentar nuestro análisis de agua para la habilitación de nuestra escuela primaria y nos dicen que el agua no es potable. Digo, cuestiones que terminan casi siendo normales y naturales, ¿no? La gente como que se va acostumbrando a vivir de esta manera. En el caso nuestro, la situación de la matanza realmente es muy complejo porque la matanza ha sido una zona industrial muy importante. Nuestros padres venían de pueblos del interior porque acá había trabajo. De repente se empiezan a gestar las grandes villas, los grandes asentamientos. La gente se queda acá sin perspectiva. Hoy el problema de la vivienda es gravísimo. En un mismo terreno viven cuatro o cinco familias y aunque tenemos calle, la calidad de vida va desmejorando cada vez más. Y a pesar de todo lo que hacemos en la cooperativa La Juanita, también el barrio tiene un montón de falencias que todavía no podemos sañar, como las cloacas. Es imposible tener agua potable en un lugar donde no hay cloacas, donde las napas están altísimas. Digo, situaciones realmente complejas que desde las propagandas políticas de los partidos que gobiernan la matanza hace tantos años, es terriblemente indigno. Yo te quiero contar una experiencia que hicimos desde la cooperativa. Ahora nosotros decíamos, no tenemos asfalto y todavía no podemos tenerlo, no tenemos cloaca y todavía no podemos tenerlo, pero sí podemos ir generando algunas pequeñas acciones. Tenemos un taller reciclado de computadoras, tomamos computadoras de empresas y particulares que no utilizan, las reciclamos, enseñamos el oficio, y con los componentes que ya no nos sirven los vendemos y bueno, hacemos distintas tareas. Entonces un día dijimos, queremos señalizar nuestro barrio, queremos tener los cartelitos como en la capital, porque cada vecino se inventa una dirección, así que puede tener mil números de diferencia en una misma cuadra. Y dijimos, lo vamos a hacer con las chapas de los CPU. Parece una locura al principio. Y lo hicimos, con las chapas de los CPU, ¿sabés cuánto gastamos? 5.000 pesos y señalizamos las 154 manzanas del barrio Las Juanitas y 89 del barrio María Elena. Con 5.000 pesos que implica cero para cualquier municipio. Y nos ha cambiado la vida, porque hoy nuestro barrio tiene identidad. Hoy ya no te tenemos que ir a buscar a la ruta. Vos con los cartelitos podés llegar. Y son carteles artesanales, hechos con estén. Expliquemosle a la gente, Silvia, discúlpame, que esto es importantísimo para anotar un nacimiento, que tengas tu casa nomenclada, para, si vas a anotarte en un trabajo, en una escuela, en una facultad, que tengas tu calle nomenclada, porque si no es como que vivís en una intersección y todo el mundo vive en la misma intersección. He conocido casos de vecinos que se prestan la dirección para ir a un trabajo o para anotar, sacar el registro, para cualquier trámite tienen todos la misma dirección y eso es imposible. Y decimos siglo XXI. El presupuesto altísimo que tiene la matanza, la caradurez de Espinosa y ahora de Magario, de decir que la matanza crece, se indignan porque dicen, no, si la dividimos vamos a perder poder político, a ellos les interesa el poder político, no les interesa la gente, y eso nos indigna. A ustedes, la verdad, felicitaciones. Estamos totalmente alineados, estamos totalmente alineados y te voy a contar una experiencia cortita, después de muchos años de pelear, reconstruimos el edificio donde queremos que funcione nuestra propia escuela primaria, sin ni un solo peso del Estado. Hicimos cenas de recaudación, venta de pan dulce, trabajamos durísimo y en el año 2010 tiramos abajo el viejo edificio y hoy tenemos un edificio preparado para que pueda funcionar una escuela primaria de primerísima calidad en el barrio. Qué maravilla. Hace cinco años que venimos esperando la habilitación municipal para que esta escuela empiece a funcionar. Digo, de un grado de locura, siempre nos reímos con los compañeros, decimos, si hacíamos un boliche, seguramente ya estaba habilitado rápidamente. Sí, seguro. Cinco años esperando la habilitación municipal por alguna circunstancia que sabemos perfectamente cuál es, una cuestión meramente política, no nos habilitan los planos ni la zonificación y eso no nos permite llevar adelante uno de los proyectos más maravillosos que tienen que ver con una educación de primerísima calidad en un barrio marginal que además no les está pidiendo ni siquiera apoyo económico, solamente que hagan las cosas como corresponde. La habilitación, claro. Y claramente, bueno, nos han dicho en varias oportunidades que todo se puede acelerar, pero claro, hay que pagar la COIMA, ¿no? Entonces así se acelera rápidamente. Y lo que decimos es un proyecto educativo que COIMA no le va a pagar y esperaremos lo que haya que esperar y mientras tanto denunciaremos todas las veces que sea necesario y en los medios de comunicación porque la COIMA no deja documento para que puedas tenerlo de prueba, el pedido de COIMA. Así que decimos aprovechar estos espacios para poder decir en La Matanza pasan cosas, La Matanza es un mundo aparte, pasan cosas que uno dice parecen increíbles y que lamentablemente la gente de nuestro barrio está tan acostumbrada que piensa que ya es normal, que así tiene que ser y así es en todo el país y muchos desesperanzados diciendo la cosa no va a cambiar. Bueno, desde la cooperativa La Juanita trabajamos duro para demostrar que las cosas pueden ser distintas a pesar de los contextos, a pesar de los años que han pasado, a pesar de la cultura que hemos consumido, estamos aquí de pie peleándola con el objetivo de demostrar que si queremos podemos salir adelante. Así que les agradezco profundamente que puedan darnos una mano para difundir todo esto que pasa en La Matanza que muchas veces es mucho más grave que no solo que no habiliten una escuela, sino cuestiones muy concretas que el municipio de La Matanza, publicidades enormes y cantidad de dinero, los hospitales que no funcionan, cada vez que alguien tiene un problema de salud, sabes que será un milagro que alguien pueda recibir la atención que corresponde y lamentablemente mucha gente se acostumbra a vivir así y parece que es normal. Bueno, el objetivo de la cooperativa La Juanita es mostrar que esto no es normal y que no está bien y que la cosa tiene que ser distinta. Y yo, a mí me cabe decir todo lo que te estoy escuchando, realmente ustedes son dignos de admirar y de un gran ejemplo y bueno, yo creo que ese granito de arena que han puesto cada uno no hace falta que uno pueda estar en la política sino que uno pueda hacer las cosas, pero sí que la gente que se hace responsable de llevar un barrio lo tiene que tener como corresponde para que todos vivan dignamente. Así que mis felicitaciones. Porque además lo hacen con nuestro dinero, ¿no? Claro. Son nuestros empleados. Sí, sí. Son los empleados de la gente pero hay funcionarios que piensan que la función pública se hereda o se puede delegar en quien ellos quieren y a los que realmente son hacedores de cosas como ustedes que estaría buenísimo que alguno de ustedes pueda llegar a representar a su gente y estar en la función pública porque saben cómo construir en lugar de... y saben servir a los demás en lugar de servirse de la política estaría bueno que pueda cambiar también este signo político en la matanza que tanto daño le ha hecho porque los ha dejado sumergidos en la pobreza los ha dejado sumergidos en el clientelismo y lo único que tienen que hacer es gestionar bien para que ustedes vivan mejor y no lo hacen y ustedes desde la cooperativa han demostrado que se puede administrar se puede mejorar y se puede brindarle una luz de esperanza a la gente de que la movilidad social ascendente es posible. Así es. Nosotros te esperamos para cuando vuelvas con toda esa experiencia más los pandulces que nos vengas a contar todo acá en los estudios. Cómo no. Será un placer estar les agradezco muchísimo y bueno y también los esperamos por la Juanita como nos gusten será un placer recibirlos. Muchísimas gracias. A la vuelta de tu experiencia te vamos a ir a visitar nos comprometemos. Silvia mil gracias por este contacto para la gente de Zona Norte y de Mundo Norte Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, qué lindo, qué linda experiencia. Bueno, ya 27 minutos de las 20 horas 10 grados de temperatura. No te muevas de ahí que tenemos mucho más para vos. Nos vamos escuchando este tema de Soda Estéreo de Música Ligera y ya seguimos con más Mundo Norte Radio. Música Ligera